Van a necesitar cintas doble faz como esta. Esta cinta doble faz es especial ya que viene con adhesivo adentro. Esto lo utilizamos para poder pegar nuestras y asegurar nuestras baterías al chasis. Para que la batería no se mueva en ningún lado y tampoco vibre. Vamos a necesitar una estación de soldadura. Vamos a necesitar estaño como pueden ver aquí. Aquí un desoldador. Un cautín. Tomada. Cinta negra aislante. Todos estos componentes que acabo de pasar también los pueden conseguir en la página donde yo compro de la China. Sale mucho más barato. Si no quieren salir de su casa van a necesitar cables. Este cable es un cable número 12. Es el ideal para conectar la batería a la placa de distribución. Van a necesitar flux. Van a necesitar de estas amarras. Varias de estas amarras pequeñas. Y van a necesitar uno. Espero que puedan conseguir esta amarras. Es bien gruesa. Ya que le vamos a hacer una modificación al frame. Este frame viene con estas paticas aquí. De aterrizaje. Pero estas paticas se quiebran con mucha facilidad. Son muy débiles. Además cuando el quadcopter aterriza. Aterriza de manera muy dura. En cambio si le hacemos unas paticas flexibles. Como las que les voy a mostrar a continuación. Como las que les hice a este quadcopter. Cada vez que aterricemos. Vamos a tener un aterrizaje mucho más flexible. Y el quadcopter no nos va a sufrir muchos daños. De pronto si tiene una caída brusca. Y básicamente son todos los componentes que vamos a necesitar para armar este quadcopter. En el siguiente video vamos a comenzar el armado como tal. Vamos a comenzar de pronto probando los motores. Es muy importante ver que estén bien. O de pronto también enseñándoles a balancear las hélices. Más adelante también les enseñaré cómo configurar el control remoto. Yo tengo tres tipos de control remoto. Voy a hacer un video para cada control remoto. Según el que ustedes compren. Eso fue todo por este video. Muchas gracias por ver mi video. No olviden suscribirse a mi canal. Y compartir este video en sus redes sociales. Así todo el mundo podrá tener el conocimiento y aprender a armar su propio quadcopter. Más o menos el presupuesto de este quadcopter. Está alrededor de más o menos unos 300 dólares. Lo cual no es mucho. Si comparamos con el Digifantom que mostré en otro video. Que me costó casi 900 dólares. Ahí también se consiguen ya hechos a un precio muy económico. Como este. El Sigma X5C. Es muy económico. Vale no más como 60 dólares. La diferencia con este que es de pasta. Tiene un alcance únicamente de 100 metros. No alcanza a altas velocidades. No se le puede poner una cámara de transmisión de tiempo real. Como al cual si vamos a armar aquí. El control que tiene al fondo tiene un alcance de 2 kilómetros. Y vamos a tener motores muchísimo más poderosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!